Muy bien, ahora ya estamos en Talk Show, es feriado y es Pedro y Pablo, es un feriado religioso, estamos al aire y saludamos a Pedro. Bueno, Pedro debe saber, Pedro, ¿qué significa Pedro? Pedro, mi nombre, ¿qué significa? ¿Cómo no voy a saber lo que significa mi nombre? ¿Qué significa? ¿Piedra? No, significa piedra, piedra. O sea, es duro. ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús le dijo a Simón, le dijo, aquí es la piedra de la iglesia, piedra, ¿se entendió la historia? No importa. La primera piedra de la iglesia. Se edificará la iglesia. Qué raro que no lo sepas. También como, de Pietro. Simón, llegó Pedro. Pietro. Pietro. Petra. El que más me gusta, en la isla de Pasco, por ejemplo, soy Petero. ¿En serio? Petero. Petero. Pedro es Petero. Iba todo bien de cocinarte solo. Petero. En inglés, Peter. Peter. En ruso, ponte tú, es Piotra. Peta. Peta. En alemán creo que es Piotra. Y así es impresionante. Y Argentina, Petra. Y lo que más me llama la atención de mi nombre, ¿saben qué es? ¿Qué? Que no existe en femenino. No hay pedras. Pedras. Son pocos los nombres. Y pedrina. Pero son pocos los nombres de masculinos que no tienen femenina. Pero Pablo, que el otro es Pabla. 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 O Paula. Muy bien. Adancemos. Saludamos. Tú no estás de salto, ¿no? No. ¿Hay salto en salsa? Sí, el 8 de abril. Sí, pero de salta nada. No, obvio que no. No, miren. Y salta. Y salta. Y salta. Y salta. Ya, chiquillos, bailemos la canción que la piden siempre a la gente en Twitter. Un besito a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué? ¿Teko Rush? El ruge. Oye, tenés que hacerte un cool iglesia. Muy bien, saludamos a Contanza Solar. Ya está en pantalla y faltante como siempre. Flavia Fuseneco. ¿Cómo está? ¿Puedo mandar un saludo a todos los Pablos? A todos los Pablos del mundo por el San Pablo. Sí, por supuesto, varios conozco. ¿Varios? Y otra que estoy enojada porque no hay Santa Flavia. Yo te conocía un Pablo nomás. Tú estás confesando que conoces a varios Pablos. Sí, pero por supuesto que conozco a varios Pablos. Uno es muy especial para mí, pero conocidos son un montón. Pero no hay Santa Flavia, es verdad. No hay Santa Flavia, sí. Me busqué y no hay Santa Flavia. ¿Y Santa Dominique? Papá, tampoco. ¿Cómo? Bueno, ahí está en pantalla. De Santa nada. ¿Cómo está? ¿Dominique? De Diablita. ¿De Diablita? ¿Qué pasó en el micrófono? ¿Está mal? ¿Achuga el micrófono? ¿Qué pasó conmigo? No, sí está. Lo hice a propósito ahí. El cable se ve. Ahí está. Ahí quedó bien. ¿Sabes que siempre me pasa esto? ¿Sí? ¿Se le corre? Sí. Siempre me lo quieren arreglar. ¿Cómo están? ¡Oh! ¿Y esas fotos, Dominique? ¿De dónde son? Ah, y esas son del Twitter, no, del Instagram. Ya, pero ¿en qué lugar te la sacaste? Eso fue en Playa del Carmen. Ya, después del reality fuiste a... Sí. ¿Cómo a relajarte un poco? Sí. Ese fue en Farellón, en un río. Ah, pero son fotos artísticas estas. ¿Quién hizo las fotos? Esa es una terraza en Reñaca. ¿Estás pololeando, soltera, casada? Solterita, soltera. ¡Eso! Interesante. Hace poquito, así que... Perdón, estás tardada. Paso el dato. ¿Hace cuánto? Hace tres meses estoy soltera. Oye, ¿cómo fue la experiencia compartir un encierro con Flavia? Porque ahí se hicieron ustedes conocidas y amigas, ¿no? ¿Esa amistad sigue? Nos conocíamos desde antes del encierro. ¿De qué parte? Desde antes, de la vida, de la... De los trabajos también, de los colegas. ¿De qué parte se conocían? Ahí están, mira. De todo el cuerpo. Ahí estamos juntos. Son casi, oye, son idénticas, separadas al hacer, como gemelas. Oye, hay que decir que Dominique nació en Conce, por lo tanto es... Penquista. Sí. Saludo a toda la gente de Concepción que me está viendo. ¿En qué parte de Concepción? ¿San Pedro? ¿En qué parte? Talcahuano nací. ¿En Talcahuano? ¿O salió de Guachipaco? No. ¿De qué equipo eres? No, no me gusta el fútbol. Por favor, no me preguntéis de fútbol. ¿Una ascendencia de dónde? Estados Unidos. El papá, pues era un famoso asquebolista. Sí. Que vino acá y se pinchó una penquista. ¿Más consuelo? Que es la mamá de la Dominica. Sí. Pero la Domi es chilena. Es chilena. Nacía y cría en Chile. Es chilena. Es buena. Es buena. Qué duda cabe. Bienvenida Domi. Gracias. Gracias por la invitación. Oye, pero te conté, Flavia, ¿cómo se portaban en el cierre? Al principio se portaba bien, después se empezó a portar mal. ¿Por qué se portó mal después? No, es verdad. No, las Flavias se portaban. Las dos nos portábamos muy bien. Sí. Es que se vivieron muy unidas en el reality al principio ustedes dos. Muy unidas. Sí. Se bañaban juntas además. Nos bañábamos juntas. Sí. ¿Se echaban jabor? ¿Se echaban jaboradas? Esfumita. Más que jayas, esfumita. Ah, se echaban espumas. Sí, la ducha, bueno. ¿Compartieron la ducha? La cama, todo. La comida. ¿Todo? Las amigas comparten. Sí, es un reality, ¿no? Lo voy a explicar. Las amigas comparten todas. Vamos a repetir las hormigas. Vamos a mostrar al principio de con dónde habías compartido en el reality. Porque además compartían, intercambiaban traje de baño, ya mía. Porque como que yo le conocía el traje de baño a la Flavia ese. No, teníamos varios para cada una, ¿no? Si la producción se portaba bien con la ropa. Ah, claro, eran ambos iguales. Pero el mío más grande de la parte de abajo, Flavia, ¿por qué? Como que la ducha era más tanga. ¿Qué detallista que sos? Me fijas todo. No, y aparte estaba súper flaca ahí. ¿Quién? Yo. ¿Y ahora no? Todavía, pero ahí estaba mucho más flaca. ¿Cuánto pesas tú? ¿Tu peso ideal? No, debo estar pesando 51. Un problema, lo comprové. O sea, perdón, 61. Ah, ya, ¿y la estatura? 1,75. ¿Tu padre cuánto medía tu papá? 2,08 metros. ¿2,08 metros? ¡2,08 metros! ¡Alfísimos! No haremos comentarios al respecto, me imagino. ¿Cuánto calza tú? En fin, avancemos. Aproximo, ¿cuánto calza? La información que tengo a continuación es de un periodista norteamericano que quiso estar 24 horas con zapatos de mujer, pero con taco alto. Muy bien. Simplemente para saber cómo era andar sobre estas plataformas, porque en el fondo ya se sabe que es fácil perder el equilibrio, hay problemas de tobillo, hay esguinces, producto de que a veces el camino no es especialmente, es muy estable y por lo tanto es fácil. ¿Tú te has guinzado alguna vez el tobillo producto de los tacos? No, nunca. ¿Qué estable que era? Nunca. Es que yo ya, para mí, andar en taco es como andar en zapatillas casi. Claro, uno va adquiriendo la experiencia. Bueno, este gallo no, y mira, estuvo 24 horas, como te digo, con esos zapatos y ya sufriendo. Porque además, al no tener, como te decía yo, calceta o media o algo, es muy fácil que te roce y te rompa las piernas, los pies. Mira, mira, mira. Complicado estaba. Oye, entre paréntesis, perdón, yo sé que nada, pero el problema es complicado. Brown to Puyen se llama este periodista. La palabra taco tiene una cantidad de acepciones extraordinarias. Comida. El taco que se come, el taco que estamos viendo ahí, el taco del... Del pool. El taco de los papelitos. El taco del tráfico. El taco del atochamiento. Claro, el taco del atochamiento. El taco del atochamiento. Mira qué increíble. Pero ¿sabes qué? Hay una nueva moda en Estados Unidos, que es de andar descalzo, que se han encontrado como muchos famosos y todos que andan sin zapatillas haciendo compra ahí en el mall. Es peligroso, pero ellos andan descalzos, los han paparazziado. No, lo que sí sé es que está de moda nueva andas con zapatillas. En la película, ¿se acuerdan? Mucho como el taco. Si las mujeres usamos tacos porque nos hace vernos más altas, delgadas. Perdón, la ex de Don Johnson, la ex de Antonio Banderas. Melanie Griffith. Melanie Griffith, en secretaria ejecutiva, se veía la cena donde ella iba a trabajar con zapatillas. Y se ponían los zapatitos solamente para trabajar. Cosa que hay que decirlo. Bueno, eso se hace. Se está haciendo muy grande. Es lo que digo, está de vuelta esa moda. ¿Qué es esto de tu taco? No, que por ejemplo en Nueva York. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ah, no, que en Nueva York donde la gente no usa auto y todo. Y la gente, las mujeres sobre todo andan caminando mucho. Y caminan y caminan. Hay que saber caminar. Claro, caminan. Y como son todas como súper estilosas y andan como bien vestidas. Es muy divertido verlas a todas como con una bolsita. Esto es Nueva York. Esto es Nueva York. Nueva York. Como todas con una bolsita donde llevan los tacos. Sí. Y con la chinita o balerina y se pasean y caminan. Y llegan al trabajo. Igual que a los dos. En este caso, Dobby, esos no son tremendos tacos. Son los tacos medios. No, son bajitos. Son 6, 7 centímetros. Sí, bajitos. No, yo no uso más tan alto porque... ¿Hay unos tacos de cuánto? ¿Hasta cuánto puede llegar a los 15? Yo uso de 18. ¿Qué? 18 centímetros. Eso ya pasa a ser salga con la plataforma. O sea, y aún quedó chica, imagínense. Eso es promedio de la cultura china. La expresión contar billete. Así, con el dedo. ¿Qué es eso? ¿La han escuchado? Bueno, hay gente que tiene la particular habilidad para contar billete. Y esta mujer, ahí mira, observen. Esto es una mujer china que se pone a contar billete de la manera más rápida que se ha visto. Mira, está contando exactamente 1.400 euros en solo 20 segundos. No. Mira. Ojo, hay que aclarar, ella no se moja el dedo. Ah. Porque algunos hacen este gesto, pero es insalubre. Imagínate por cuántas partes ha pasado ese billete, pasarle, ponerle la saliva. Qué asco. Qué asco. Por lo tanto, ella sin saliva, con el dedo seco, es capaz de hacer esta forma de contar, como te dije, la cantidad exacta de 1.400 euros en solo 20 segundos. Cuando uno ve las ventanillas de los bancos ya no se cuenta, sí. Hay unas maquinitas. Hay unas maquinitas. Las personas que contaban con las manos tenían un taquito como con una esponjita húmeda. El famoso dedo de goma. Un dedo de goma. Claro. El dedo de goma, es típico. Porque así se pone escupido. Oye, pero ella sería muy buena con las castañuelas, de repente. No. Buen punto. Sería muy buena con las castañuelas porque está... Buen punto musical, además que parece cueca. Si lo logramos escuchar de nuevo, señor director. A ver. Mira. Mira. Qué lindo. Me gusta. Hasta la galla seca. Cuenta para allá y cuenta para acá. Súper rápido. Se armó mi escalera. Imaginais a Jara haciendo la serie. Hay gente aburrida. Y estos gallos que en Holanda decidieron bajar la escalera de 245 metros. Así. Qué curioso que hay una escalera. Hicieron un tobogán con esta escalera eterna. Yo no veo. Agarraron los colchones viejos, casco, alguna vez hacía otra protección, su buena GoPro en la... Y este es el resultado. Tírate con la escalera. No, ni aunque me pague. Cuanto bogan. Con un viejo colchón. Mira. ¡Hop! ¿Van a abrir un colchón? ¡Hop! Le pusieron, fíjate, para que no se detuviera. ¿Te fijaste en una parte de la escalera ahí en el descanso? ¿Como el lubricante? No, le ponen, yo creo que una tabla, pero... Ah, una rampa. ...lubricada. Una rampa, veo. Claro. Para el que sigue realizado, pero no se frene. Exacto. ¿Y tú te tirarías, polla? Yo he pegado acá, santo, fíjate. Y de los cuales no me arrepiento casi ninguno. Qué curioso que hay una escalera tan alta en los Países Bajos. ¡Ah! Buena. Ya. Anotemos esa para la rutina de viña. Quedó. ¡Ah! ¡Qué intelectuales, culturales! Tengo un placer culpable que contarte. A ver, cuéntamelo, Ido, Flavio. Ya no puedo carretear sin la extra grande. ¿De qué estás hablando, Flavio? Ay, Pueblo, no seas mal pensado. Estoy hablando del nuevo formato de Mr. Vic de dos litros. El mal pensado que soy, ah. Bueno, este nuevo formato, te cuento de Mr. Vic, dos litros. El carrete ya no será grande, sino extra, extra grande. Además, tenemos los formatos de litro y medio, el individual de 600 centímetros cúbicos. Todos vienen con tapa, así que los puedes abrir y cerrar cuantas veces quieras. Así es. Yo soy fiel a la cero azúcar. Perfecto. Yo siempre voy por la clásica, que es esta Mr. Vic. En el drink, tanta energía, no cabe una lata. Lejos, una más rica. Y además, con tapa. Esta. Es buena. Es increíble. Muy bien. ¡Bien, amigo! Muy bien. Miren lo que están... ¿A quién le ha pasado que haya salido por un camino de tierra? ¡Ay, amigo! Y el auto se le empolva por completo. Paso enseguido con... Hay gente que se desespera y lo manda a lavar al tiro o lo manguerea y qué sé yo. Este tipo busca autos llenos de tierra presentes para hacer su arte. Y a tal nivel llega a su perfección que logra copiar incluso fotografías como lo que están viendo en pantalla. Con pinceles, con el dedito, con escupito, como sea, pero cada vez tiene... Mira, mira lo que logra. Un seco. Una habilidad extraordinaria. Flavia, te voy a apurar para el dibujo. Hay que intentarlo por el camino de tierra. Sí, la ha dibujado. De que el auto llegue, quede así y ver cómo se suelta. Sí, a mí me pasó, pero me saltaron hasta piedrecitas. ¿Viste que el camino de tierra se suelta? Para todos, pero para todos lados me pasó eso. Además, en el camino de tierra a veces se suelta el auto. Se suelta demasiado. Porque la vibración hace que después nunca se da igual, que el espejo medio ahí solco. Me parece el ruido en el interior. Me gustan los ruidos. No, igual se raya el vidrio o la pintura. ¿Con el polvo? Con el escupito no, con el escupito no. El escupito es infeliz. Para qué hacer. Acordate que yo hice un lavado de auto y que estudié las técnicas para lavar un auto. Entonces, cuando tiene mucho polvo o tierra y vos le pasas algo encima o lo rayas, se raya el vidrio o la pintura. Por eso siempre tiene que haber agüita, que saque todo y después con el baño. Sí, hay que sacar el polvo primero, porque si no, es verdad, actúa como lija. Y efectivamente puede dañar la pintura o en este caso rayar el vidrio. Aquí no le ha pasado. Gran trabajo en todo caso en este tiempo. Además, es un arte, diría yo, efímero. Que se raye la pintura es complicado. Ah, es la nuestra, la caché. Ya tiró la primera tabla a mí. ¿Te gusta? No es complicado. O sea, tiene la... ¿A quién no? ¿Qué fome sería si no? Picardía criolla. Obvio, 100%. Divertiva, ¿no? Hay que pensarlo bien. ¿Te sabe un chiste? ¿Chiste? No, me gusta más la... La talla. La talla ahí... Picaresca. Rápida. Creativa. Claro. En fin, no hacemos. Les quiero decirte. A propósito de arte, ¿te maquillas sola? ¿Te gusta que te maquillen como el trabajo? Generalmente me maquillo sola. Pero si me maquillan y me... Pero fuiste modelo un tiempo, ¿no? Sí, cuando es chica. Ya, y ellos aprenden a maquillarse. Sí, sí, uno aprende. Porque esta mujer italiana es de las mejores. Porque no solamente logra embellecerse, sino... Mira. ¡Voy, pero igual! Es extraordinario. Se llama Lucía Pitali, de 43 años. Sorprende al mundo entero con su perfecta aplicación de diferentes maquillajes. Más que maquillaje, yo diría, son caracterizaciones. Un poco lo que hace la Gassich en Chile, que es de las mejores, que es la que trabaja con Crane Amé y con tantos otros. La cara nada más en película. Los hermanos Caradura. John Bellucci. Claro. Mira, mira, este es de Motorhead. No, se pasó. La mujer de las mil caras ha sido apodada esta italiana. Porque caras desde Walter White, el de Breaking Bad, y el padrino, con el gran rol, no sé, digo, mal nombrando. Este es de Metallica. Si no me equivoco, es Chris Hammett. ¿Cómo la Flavia? ¿Cómo todos es ubicado? Memo, memo. ¿Quién es? Ahí me confundí. Estaba entre... Ahí se nos... Ese es Pablo Herrera, hombre. Es un toro. Es Pablo Herrera, hombre. ¿Quién es ubicado? Es como un primo de la Flavia. Como un primo de la Flavia. ¿Y este quién es? ¿Jim Morris o Mick Jagger? El hijo de Jim con Mick Jagger. Una mezcla, de la que perdí. Y con Sylvester Stallone. ¿Qué seguí? Iggy Pop. Hugo Guerra. No, Iggy Pop. La Connie... No, pero... Son malos acá, ¿eh? Es lo único de... Mira, mira, ahí está. ¿Viste? Mira, ahí le queda igualito. Sí. Porque ahí está la transformación. El costar la izquierda arriba es ella y termina convertida en White and White. Breaking Bad. Doctor House. No, no, Doctor House. No, Breaking Bad. Y mira ahí, Alfa Chino. Y todos los personajes, mira. Oye, está bueno. Scarface. Buena. No, no, dale. Buena la señora. Lucía Pitalis, tremenda maquilladora, que más que maquilladora, insisto, logra grandes caracterizaciones. Eso es. Oye, de vez en cuando, de cuando ves, nos sorprendemos con noticias que las publicamos, las compartimos, las comentamos entre nosotros. ¿Supiste qué? Y a veces el desmentido o la negación de esta información no la manejamos. No, pues para nada. Por ejemplo, se habló de este dron golpeando un ala, que además coincide con toda la información que están diciendo. Mira. Oh, oh, oh. Porque hoy día son más comunes que nunca los drones. Estos vehículos que los puede manejar cualquier civil que ya se están normando. Se están colocando iniciativas importantes, legislación, para poder evitar que cualquiera van a tener que tener una licencia especial. En Chile hay una niña que está facultada para poder hacerlo, que se ocupa mucho para filmaciones, para comerciales. En fin. ¿Qué pasó? Que esto era farso, farso, farso. No. Sí, ¿y por qué lo hicieron? Dicen, queríamos traer la atención a este falso video, ya que está ganando en las redes sociales y lo medio, las noticias tradicionales. Simplemente querían demostrar que noticias falsas se convierten en verdaderas, en la medida que la gente la cree y no la comprueba. Por lo tanto, a partir de un hecho falso se puede creer una realidad que termina siendo para todos una certeza absoluta. Claro. Ese es un gran concepto antiguo, ¿no? De mucha gente en la política. Miente, miente. Miente, miente, que siempre algo queda. Ese fue Goebbels. Sí, pues, la política. Joseph Goebbels. Muy maquiavélico. El ministro de propaganda de Hitler. ¿Por qué? Porque hay otra frase que dice, perception is reality. Que quiere decir, los drones son peligrosos. Bueno, en la iglesia, en un concierto hace poco, se agarró un drone. Se cortó los dedos. Se cortó los dedos. Ya, pero eso es real, no fue cuento. No fue real. Además que puede mucho... Mira, pero aquí hay otra situación. ¿Se acuerdan que hablamos de... Sí, cortó todo y lo subieron. Un divorcio, un tipo que se indignó y dividió en la mitad todos los bienes que habían. El auto. ¿A quién no le ha pasado? Era falso. O sea, a ver, te explico. No era falso esto que estamos viendo. Esto es real. Pero no era verdad que era un matrimonio que se había quebrado y que produjo el divorcio y se hicieron dividido en dos. ¿Sabe qué? Era publicidad de una oficina de abogados experto en divorcio. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena como publicidad! Era un bufete, una oficina de especialistas en divorcio que decidieron hacer esto y convertirlo en un viral, que es lo que todos terminan hablando. Ahí están cortando un... En todo caso, Pollo, ¿tú nunca has partido nada por la mitad? No, me dio pa' tanto. La verdad que... Sí, sí, manzanas. ¿Algún sueldo por ahí? Sí, manzanas, naranjas... Pero es una buena estrategia comunicacional partir con una mentira para terminar finalmente como con un comercial. Yo creo que es entretenido. Es buena estrategia, pero a mí no me gusta porque es engañadora. ¿Entendés? Porque juega con vos al principio hasta que no sale que realmente era una mentira, vos te la creíste. Pero es un mecanismo, Flavia, que se usa para promocionar películas, para promocionar productos. Y en este caso, el argumento que usaron ellos era el siguiente. Llamar la atención sobre el hecho de que muy pocas parejas toman precauciones en el caso de una separación. Por lo mismo que esto lo hicieron en el público, lo compartieron en esta campaña y dieron a entender claramente que era una asociación de abogados alemanes que están en el tema de la divorcio. Que la gente en el fondo cuando se casen, cuando se casan enamorados, ¡ay, contigo parece olla! La separación de bienes. Bueno, este otro lo dice que es falsa. Era un nimito negro, el más negro del planeta, y resultó que dio la vuelta al mundo, lo comentaron. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer que eso es verdad? Lo estuvieron difundiendo, dando tremenda actividad, bla, bla, bla. Información falsa. Pero aquí era un muñeco. Pero broma. No. No, pero era... Era puerto. Pero aquí no puedo creer que eso era una guagua de verdad, por favor. Pero es que sí. Pollo, como... Domi, ¿cuántas veces le ha pasado decir, no, eso no puede ser cierto? Eso no puede estar ocurriendo, eso no es verdad y es cierto. Pollo. Entonces el tema de la credibilidad que está en juego. Mira. Pero alguien puede creer eso, Pollo. Es como si uno acá creyera que pagan el 5. No, nadie cree eso, Pedro. Yo al principio creí eso. Mira, vamos a hacer esfuerzo que a todos le paguen el 5 menos 1. Me la soplaron, me la soplaron. ¿Te buscas, Flavia? ¿Qué se le ha perdido, Flavia? No, el celular, pero me quedó atrapada la mano. Oye, cuidado, la presencia. No, pero cómo no sale el brazo, la Flavia. No, para. Flavia. Ayuda, Dominique, ayuda. No, si estás bien. Si estoy bien, no me ayudes. Pero, Pedro, la estás tirando más para abajo. Ya suelto. Ya, la, 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 la. ¡Ay! No, no, no. Ya, tome, gracias. Es que juntás el sillón. No, no, ya, ahí, ya, ahí salió. Oye, ¿me aparece? Oye, me voy a recorrarlo. Estaba con la hipotisada, cantando algo. Con todo caso, estás puro pelechando. Mira, me quedó rojo el brazo. Qué malo beso. No, no, fueron ustedes. Están puro pelechando. Ahí apareció tu celular. Bueno, lo otro que se dijo, la semana pasada, se separa Homero Simpson de Marcos. Y que otras cosas, pensaron que aparte el guión, pensaron que era una forma de seguir relanzando esta exitosa serie cómica, animada. Bla, 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 pero cómo, y cómo va a seguir. Porque a mí me dijeron que se moría Bart. Bart mataba al payaso, más a Bob Patiño. No, que Bob Patiño mataba a Bart. Era, ese, Patiño mataba a Bart. Bueno, la serie de rumores decían que se habían separado Marcos Simpson y Homero en la serie. Y finalmente, los mismos realizadores dijeron, detengan los rumores, esto no es cierto, Homero y Marcos no se van a separar, salieron a desmentir. Esta cuestión, a ver, te insisto, son maniobras y estrategias publicitarias. Exacto. Se viralizan con rapidez, se usa mucho el Twitter, porque la gente, subiste, 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 y al final todos tenían hablando de algo que no era cierto, pero que sirve para llamar la atención sobre lo que se necesita y quiere. Y es más gente la que se entera de esto que de lo que cuando lo desmienten. Entonces se viralizan más eso. ¿Han dicho algo de ti y Flavia que no sea cierto? No. ¿Y de ti, Domi? No. ¿Te enteraste que alguna vez viste un programa de espectáculo falando y le dijeron y tú dijiste, ¿qué? No, parece que no. ¿De ti? Bueno. Sí, el otro día me llamaron de Publimetro para felicitarme que estaba embarazada, porque había ido con una amiga a una farmacia, que no voy a decir el nombre, a comprar un test de embarazo y me felicitaron por mi embarazo. Entonces por eso dije que no estoy embarazada y que... ¿Y tu amiga sí? ¿Salió negativo el test? Salió negativo el test. ¡Bien, vamos, gorda! ¿A tu amiga? Sí, mi amiga le salió... Oye, escúchame, ¿pero cómo has llegado la información? No lo sé, no lo sé. Me llamó un periodista y me dijo, oye, Connie, bueno, me dijo, primero que todo, felicitaciones por tu embarazo y... Yo te cuento que la vez estaba... Y por eso te digo. Yo trabajaba en un canal, no decir cuál para no... No, otro. Y si hay qué, así antigua la información, llegó por fax. ¡Cállate! No, pero llegó por fax. Escúchame. Y era la copia del resultado de un laboratorio. O sea, con el nombre del laboratorio, con todo, de precisamente un test de comprobación de embarazo de una conocida persona de la farándula. ¿Quién? No voy a decir quién, pero... Pero cancha la onda. Mandar a alguien del laboratorio y dijo, ¡oh, esto va a ser! Y se preocupó de mandar un canal por fax el resultado oficial de... Como digo, cuando hablé de la firma, de los médicos. Telegrama. La onda, o sea, la copucha sale a veces de gente que debería ser la más reservada y la más cautelosa, ¿no? Y bueno, salió cosas de clínicas, que eso sí que se supone que es más... Tiene que ser más... Correcto. Se pueden iniciar acciones legales con respecto a eso, porque ahí hay un tema de confidencia, de seguridad, de no sé qué... Y resultó que, escúchame, que era cierto. Ah, o sea, era una noticia falsa. Sí, pero qué feo. Pero alguien no se pudo aguantar y rompió eso del secreto profesional o de la... Pero nunca habías sabido una papita que no te podía aguantar y tenías que contársela a alguien. Y es típico le decir, pero no le digáis a nadie. Exacto. Lo dice a todos. Uy, terrible. La Connie no, la Connie y la tumba. No, si a mí me dicen que es un off de récord, yo te lo juro por Dios, que es para la tumba. ¡Sanguchito de palta! Hay gente que pone a prueba a las personas. Es como que yo le diga, Domi, voy a contar algo, no le podís contar a nadie. Y yo invento algo. Y se lo cuenta solo a ella. Entonces, si se sabe, es porque ella... ¿Quién gritó? Atenta, chiquita. Ahora, Domi, Domi, te puedo contar algo, pero si quieres lo cuentas. Pero te tienes que parar, sí. No, no. Y ven para acá. Pero es un secreto. No, 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 es importante. Una buena noticia, no una información. Quiero que vengas a esta noticia que sí es verdad. Y que ustedes también pueden ver, porque Domi te voy a invitar a que te suba, yo te voy a ayudar. Ay, qué lindo. A esta motocicleta Harley-Davidson, ¿cómo la sientes, Domi? A ver, hoy nunca me había subido a una. Bueno, Dominique, ahora te puedes subir a una o conocer al flamante ganador de esta Harley-Davidson gracias a Liquidos.cl. ¿Cómo se la pueden ganar ustedes? Bueno, muy simple. Por la compra de cualquier Jack Daniels en Liquidos.cl, exijan su cupón. Lo llenan con su nombre, Domi. Y el 31 de julio es el sorteo de esta tremenda motocicleta. Es una leyenda. Impresionante. ¿Cómo se ve Domi arriba? Me dio un regalo. ¿Te imaginas, eh? Rockera, mítica. Esa es la figura de la moto todo el rato. Esa es la velocidad. Muy bien. Yo creo que Harley-Davidson quisiera que te la ganes tú. Pero ustedes se la pueden ganar. Así que participen, ya lo saben, grande líquido, ¿ah? En los nueve locales. Sí, eso es el 31 de julio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, una vez me quemé con un tubo de escape de esto. Sí, es que tenés precaución. Es un buen dato. ¿Está bien la Domi? Bien, Pedro. ¿Le queda bien? Domi, esto es lo que se llama un enterito, ¿no? Sí, un monito también. ¿Cómo? Monito, enterito. O enterito, pero te queda muy bien. Gracias. ¿Es tuyo? Es mío. Lo noté un poco suelto en alguna parte. ¿De cuál? Mire, yo le haría algunos ajustes sin el de... ¿Acá? ¿Cierto? Es que yo soy muy angosta acá de cinturita. ¿Cuánto tiene cintura? No sé. Mirámosla. Pero todo me queda muy bien. Tenemos la pincha de medir por ahí. La pincha de medir. Vamos a medir a la Domi. No, no medir. Aquí todas son medidas. Tomamos las medidas porque es importante porque la gente se pregunta qué figura más linda, pero cuáles son sus medidas y no las sabe. ¿Y lo prefieres enterito siempre? ¿Como ese? No, me gusta todo. Toma. Hay que responder. Los enteritos son muy lindos. A mí me gusta enterito también. Me gusta variar en todo. Sí, puede andar. ¿Te gusta variar en todo? Sí. No, no me gusta lo mismo siempre. Pero como que soy una persona bien diversa. En todo sentido. Hop, 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 hop. Ahí llegó. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Peseemos la candela. No. Peseemos la cama de la silla y la prueba del pollo. ¿Cuál piensas tú que es tu medida? ¿90, 60, 90? No, no. Ya, ¿cuánto sospechas tú? Apuesta con el almuerzo, pollo. Apuesta con el almuerzo, pollo. No, es que nunca me ha gustado irme. Ya, pero aquí lo hacemos. Vamos a partir por acá. Mira, ahí. Acá chaga. Yo te cuido también al tiro. Dice acá. Mira. Vamos bien. Vamos encaminados. Exactamente 90. Diría yo, pollo, pollo. Es un poquito más. No, no. Cintura. No, no es. No es titánico. Cuidado que está ahí el micrófono. Tú sabes, Tommy, que Juan Carlos nunca había hecho esto. No, no te crees. Mira. Para todo hay una primera vez vista. ¿Cuánto tiene cintura? Espérate, que está en pulgada. No, no. Tiene 62. Pero es que está regia. No, no creo. 91, 62. ¿Qué? Nos falta la cadera. ¿Dónde está el sentimiento acá? 92. Las pompis. No, que ella estrechita la cadera, pero tiene pompis. Y de acá está 92, 92. Es decir, 91, 62, 92. Le he hecho un té. El ojito que se da. Tiene casi las medidas perfectas de una mujer. Cuidado con mi brazo. O sea, yo creo que eso de las medidas perfectas de 90, 60, 90, son como de la mujer demasiado maniquí, creo. Sí. Pero es importante igual, más allá de la frivolidad, mantenerse bien y cuidarse. Claro. Como por ejemplo los datos que nos trae Flavia. A propósito de algo que hoy día está muy en boga. En el escudo de la iglesia. Sí, la Flavia es muy femenina. Mira. Sí, así es. Hoy vamos a aprender, chicas, hombres, cómo tener tus uñas perfectas. ¿Sí? Vaya. Sabemos que ha aumentado. Esto está en pleno auge. Todas las mujeres, casi el 100% de las mujeres, se hacen las uñitas y van a la manicure. Así que ahora vamos a aprender cómo mantenerlas perfectas. ¿Sí? Primero acá tenemos el spray sanitizante. Entonces, ¿quién me presta las manitos? A ver. Domi, tenemos que sanitizar la manita para quitar cualquier microbio. Me supongo que esto tiene un poquito de alcohol, ¿no? Sí, tiene un poquito de alcohol. Claro. Entonces, ahí sanitizamos. Después tenemos los esmaltes. Tenemos la lija, la lijita. La lima. La lima. Entonces, para limar los deditos. Ahí sí te quieres ir limando. Ah, ya. Así vamos avanzando. Tenemos para remover las cutículas, que es como el... ¿La que cuánto? Las cutículas. Ah, las cutículas. Es como el... La técnica de la cutícula. La cutícula esa que se hace y que queda tan feo, sí. Entonces, ahí está. O sea, ahora está tomando nota de esto. Claro, hay productos como el alicate. De hecho, hay que tirarlo para atrás. Hay que tirarlo para atrás. Sí. Pero también se corta, sí. Ya te cachamos, Tommy. Se utiliza algo como este. No, pero siempre. No, sí, te cachamos. Ya, dale, Flavia. Perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Bueno, en segundo lugar, después de sanitizar, tenemos que usar el exfoliante. Esto tiene como unos granulitos. Eso es maravilloso. Sí, y deja las manos suaves. Súper suaves. Así que ahí... Ay, yo sí. Yo quiero sacar un poquito. Sí, ya. Vamos exfoliando las manitos. Para los hombres también hay, ¿eh? Mira que en el mercado están yendo los hombres a hacerse las uñas. Así que presten atención. Sí, estamos dando atención. Oye, las cámaras, por favor, a las uñas. O sea, exfoliante, acá estamos. No, oye, el olor. Arbobizado. Arbobizado. Ahora, Flavia, la pregunta que me hago yo, ¿hay distintos tipos de lima? Sí, por supuesto. Esta es la lima del pie. Esa es la que deberían usar más los hombres, ¿eh? Sí, porque a veces se sacan los zapatitos y tienen... La lima del pie. Ya. Porque los hombres tienen los pies más... No. Más duros. Más duros que las mujeres. Exacto. Pero ordenémoslo, ordenémoslo, chiquillos. Este es de pies. Este es de pies. ¿Y qué pasa con el típico dedo sin uñas? No, se pongo... Ya. Pero para, en el dedo chico, pollo. El dedo chico, muchos hombres no tienen uñas. No tienen. Es un poquito la uña que tiene. Bueno, vamos. Robotizadas. Robotizadas. Ya, pero ahí... Robotizadas. Comencemos otra vez. Los procesos son. Sí, sanitizarlas. Ya. Con el spray. Con el spray. Ya. Después vamos a exfoliar los manitos, bueno, o los pies. Sí, bien suavecitos. Después ya partimos por el esmaltado. Entonces acá tenemos una variedad de colores infinitos. Ahí no elige el color. Perdón la pregunta. Tiene los típicos metalizados. La uña se pinta de acuerdo a la ropa, Flavia. A lo que sea vestir. Claro. Sí, se puede elegir de acuerdo al tono de la ropa. O de acuerdo al evento. O tonos un poquito más claros que van por todo. Tiene que ver la temporada, es decir, si invierno o verano. Sí, hay colores de verano y hay colores de invierno. Igual yo creo que depende, porque hoy en día como que está permitido todo en las uñas. ¡Oh, todo! Como que hay mucho... Me gustó las uñas. No, no, de verdad. Ven para acá. Está permitido todo. En las uñas, porque ahora... Está todo permitido. Sí, hombre, en las uñas. Mira, antes, antiguamente era, o la francesa, que es la que tengo yo. La francesa, también me gusta. La francesa. ¿Cuál era la francesa? Era la francesa o rojo, o un color dino. Pero ¿por qué la francesa? Porque la francesa es más combinable con todo. La francesa puede servir de día, tanto como para noche. Es algo más... Es más, algo más cálculo. Una francesa nunca está de más. Ahora, no nos vamos a pintar la uña fucsia y nos vamos a vestir de rojo también. Entonces, ¿por qué? Pero está todo permitido, Jolomí. Sí, yo creo que hoy día se puede jugar más con los colores. Acá tengo una discusión de uñas. Dicen que no todo permitido, dicen que no. Hay mujeres que son más casuales, quizás, más clásicas. Más clásicas, sí. Más clásicas, y en verdad como que no me gusta tanto color. Hay un factor que tiene que ver la edad de la mujer, ¿qué se está haciendo? Porque hay chiquillas que se ponen monitos hoy día y se ponen cosas y aplicaciones. Y una señora mayor quizás quiere tener una uña más sobria y de todo, ¿no? Oye, perdón, yo tengo una duda con esa. Esa uña tan puntuda, imagínate. Es como que te ha tenido ojara. Es para que te rasque. No, pero ¿para qué esa uña tan... No, también para lucir para algún... No, 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 un evento. ¿Puedes saber que tenemos cámara robotizada ahora acá? Siento, siento. ¿Hay un minuto robotizada? Es verdad. Antes de palmar. No, 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 no. ¡Robotizado! No, 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 no. ¡Robotizado! Bueno, no, 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 no. Aquí hay uñas como con diamantes, con aplicaciones. Claro, como que se pegan con figuras con banderas ahora que está en la Copa América, con las banderitas de los países. Con diseños, con colores, con flores, con cuadros. Me quedo con lo que dijo Gobi, está todo permitido, pero tiene que haber un sentido estético, tiene que haber, como decía también la Connie, el vestuario, la temporada, si invierno o verano. Son varios factores. Lo importante es con qué frecuencia más o menos se están haciendo las uñas las chicas. ¿Cuánto dura un trabajo de uñas? Depende. Yo me hago la... ¿Una vez al mes? Una vez a la semana. A la semana. Depende de lo intenso que sea el uso de manos. Y los pies, cada dos semanas. Es que también ahora está el desmantado permanente, que dura de dos a tres semanas. Exacto, pero yo por ejemplo me la hago una vez a la semana y también depende. Si la señora en su casa hace mucho aseo, ocupa mucho las manos, se lava mucho las manos, también la pintura. El esmalte se va... Lógico, hay mujeres que son... Se va picando. Antes me la hacía más, pollo, antes me la hacía mucho más, ahora acá es menos. Prácticamente no me las hago. Ahora, ¿ustedes los hombres se fijan en las manos de las mujeres? ¿Es importante las uñas? ¿O por ejemplo ustedes se fijan si la mujer se come las uñas y no las tiene cuidadas? Yo me fijo, pero de verdad, de verdad, hablando de un programa para adultos, hecho por adultos. Sí. Me gusta la sensación de las uñas largas en algunas partes de mi cuerpo. Son acerógenas particularmente. A mí me gusta el tema, fíjate, porque habla de una persona preocupada, que no es solamente un tema estético, sino también habla de su personalidad. De higiene también. Y que tiene detalles. Y ahora, hay que decirlo que cuesta, porque muchas mujeres tienen actividades que tienen que ver con manipular, por eso usan los guantes, porque el cloro y el detergente se tropea en las manos y puede durar menos. De ahí que tenga un sentido, como te decía yo, de proyectar el cuidado personal. Sí. Las uñas hablan mucho de las personas, también en los hombres, que se las comen, unos tronquitos. Entonces, no digo que se las pinte, pero el hombre también se cuida y se hace la manicuría. No, no, pero hoy en día los hombres se están pintando las uñas también con colores claritos, como con un pequeño brillo y se cuidan. Así que está buenísimo también, porque se habla de un cuidado. Pero, por ejemplo, el color rojo, perdón. Ay, por ejemplo, el color rojo no les parece más sexy en las manos de las mujeres. Absolutamente más sexy, está demostrado con Dominique. Es que es el color de la pasión también. Claro. Entonces, como mira, el rojo lo que... Bueno, aprovechemos, Flavia. Agradecimientos, sí. Acá, a Tartaleta Bazar y Manicur. Ahí lo pueden encontrar en Facebook. Sí, pero nos traigo todo esto que forma parte de un set mínimo para cuidar. No, increíble todos los elementos que tienen para dejar las uñas impecables. Así que yo creo que voy a sacar un turno y tengo que ir pronto. ¿Deja verla? No, mirá lo que son. Esa te queda bien, Flavia. Esa me tinca mucho a ti. Hay un color... También tiene que ir con el color de piel, ¿ah? Tiene que ir con el color... No solo con la ropa. Tiene que ir combinando hasta el color de ojo, del labial, en fin. Hay todo un tema ahí. Sí. Pero el dato es bueno. Una vez a la semana, por lo menos, están durando estos trabajos. Y en el caso de los pies, dos veces al mes. Los piecitos duran más. Ya, y como digo, una demostración de preocupación por lo mismo. Más allá que puede aparecer algo como, no sé, frígolo o algo superfluo. Me parece que habla mucho de la imagen de alguien. El cuidado que tenga con él. Y si no tenemos también el tiempo como para ir, hacemos el permanente y vamos una vez cada dos, tres semanas. Y eso se rellena después. Así que hay muchas formas de tener tus uñas impecables y es muy accesible. Antes era más caro. Ahora está listo. Muy bien, muy bien. Un aplauso a la chiquilla, ¿le parece bien? Buenísimo. Y nos vamos donde pierden que está en el mar. Mira, voy a hablar de algo que eminentemente es rojo. Así que, Dominique, por favor, ven para acá. Que estás de rojo, tú estás de capel. Así que no puede ser que no estés al lado mío. Porque te voy a hablar de algo maravilloso. Es más, te voy a dar a probar algo maravilloso. Porque hoy día vamos a hablar de capel. De este capel, precisamente rojo. Mira, mira, qué bonito. Capel 2D. ¿Tú sabes lo que es el 2D? No. 2D es doble destilado. Y además que este capel 2D, 35 grados, doble destilado, pisco especial. Es una mezcla perfecta de dos tipos de uva. Uva aromática y uva no aromática. Lo que hace que este pisco sea especial para lo que nosotros llamamos acá una piscola. ¿Cómo es la que voy a hacer ahora? Me encanta la piscola. ¿Te gusta la piscola? Bueno, como buena chilena, ¿viste? Piscolera, 100%. Y qué mejor que hacerlo con este capel 2D. Dos piscolas, una para ti, Domi, y una para mí. Además que de verdad, este pisco capel 2D es especial para ser la piscola de todos los chilenos. Salud. Muy bien. A ver. Oye, vénganse para acá, muchachos, porque... Nos quedamos acá, porque... Buenísimo. No, no, que es el tema que te toca a ti. Te toca. Claro, con el tema de la restricción vehicular, que se ha extendido también a vehículos catalíticos, por el tema de que hay que ser solidario, porque si no, nos vamos a morir todos ahogados, no solamente en la capital, también hay otras ciudades como Temuco, incluso salió Coyhai, que era la más contaminada por leña, eso sí. Pero acá tiene que ver... Hay una cosa social, hay una cosa social también y de, yo te diría, de crisis. Porque 4.000 muertes, de hecho, se estima que hay productos de muertes anticipadas por la contaminación, ¿no? Hubo 27 crisis, ¿no? Entre preemergencias, emergencias en la región. La más grave es, oye, después de 16 años, la más grave. El tema es que se ha planteado que tiene que ver con el tipo de autos que estamos usando, la tendencia mundial, si bien son caros, es ir a los híbridos. ¿Ustedes saben que un auto híbrido? Sí. Mira, la Domi sabe. ¿Qué es un híbrido? Eléctrico, ¿no? Algo de eso tiene... Es eléctrico, pero también va con... Combustible. Con combustible. Oye, Pedro lo aclara, mira. Sí, hay camarógrafos híbridos también. En la región metropolitana, el 97% de los autos tiene convertidor catalítico. O sea, muy poquitos son no catalíticos. ¿Cuál es la tendencia hoy día mundial? Es usar estos autos híbridos. Digo, that's my checks. Autos híbridos que son la mezcla entre eléctricos y a gasolina porque permite que el eléctrico siga cargándose como eléctrico. Si fuera solamente eléctrico, te dejaría agotado eventualmente. Y por lo tanto, dado esta solución, es que les quiero mostrar el ranking de los cinco autos más económicos o más asequibles que existen en el mercado. En el quinto lugar, ojo, que son caros, ¿ah? Pero hay que decirlo, con el tiempo recupera la inversión. Absolutamente. Porque hay menos consumo de combustible. Obvio, básicamente... Y además no contamina. Ojo, básicamente los enchufay. Los autos híbridos, este de Toyota Prius, sí, 16 millones, casi 17 millones de pesos. Que la gracia que tiene, mira, 1.5 litros, emisiones 97 gramos por kilómetro. Para que se hagan una idea, los más bajos tienen en torno a los 40. Este está bastante bien. Rendimiento, 33 kilómetros por litro en ciudad y 24 kilómetros mixtos. O sea, es bastante económico, como dice el pollo. Y además está bonito. Qué lindo. Qué bonito. Bueno, si ustedes quieren... Es como el más común, ¿no? ¿Perdón? Es como el que más se ve como en la calle, ¿no? Sí, y por el precio además, porque sabemos que hay otros muy, muy caros. Pero hay otro que también es asequible, que está en el cuarto puesto, que es el siguiente, que es el Kia Optima, que también es híbrido y está cerca de los 20 millones de pesos. Ah, bueno, perfecto. Claro, es que vamos accediendo también a otro tipo de autos un poquito con más lujos y de mejor calidad. Pero, sin embargo, este tiene un poco más de emisiones, 119 gramos por kilómetro y el rendimiento, 17 kilómetros por litro en ciudad y 20 kilómetros mixtos. Pero está bonito también, ¿eh? Está bonito, tiene asiento de cuero por 20 millones. Lo que pasa es que sí, hay una preocupación de verdad de las autoridades con respecto a este tema y ojalá que ahondaran los híbridos. Es el problema. Deberá haber más facilidad en los impuestos. O sea, las facilidades, ¿sabes cuál es? Es que en el fondo no está sujeto a la restricción y que lo puede usar todo el año. Pero me parece que es un aliciente débil para la urgencia que tiene no contaminar. También se ha dicho, ojo, que la contaminación es producto también de falta de pavimentación de algunas calles. La gran parte de la contaminación tiene que ir o con Chimenea o con otros que son polvos de suspensión. Claro, y que precisamente, ya lo habíamos hablado, los autos catalíticos o no catalíticos, en este caso también híbridos, al pasar por las carreteras levantan ese polvo en suspensión. Pero sí sería bueno que hubiera un tipo de subvención para estos autos, por ejemplo, en el permiso de circulación. Vamos a ver otro. En el tercer puesto está este Toyota Prius también, que está a 22.690.000 pesos. Oye, y para taxis, para colectivos sería genial. Exacto. Porque están circulando algunos a gas. Como en Argentina, que tú los conoces, que también son híbridos. Bueno, este auto, que lo estamos viendo ahí en las imágenes, es de 1.8 litros. Emite 89 gramos por kilómetro, digo. Y tiene un rendimiento bastante bueno. 26 kilómetros en ciudad y los mismos kilómetros, fíjate, en mixto, ¿no? Está bueno, está bonito. Está bueno. El color sí no es el mío, pero... Pedro, hace muchos años, por lo menos 5 o 6 años, que se estaba hablando de una subvención por parte del Estado. ¿Y qué pasa? No ha pasado nada todavía, pues yo estaba en una feria de un salón del automóvil y se hablaba de ese tema. Estaba como muy vigente, estaban llegando los primeros híbridos a Chile. ¿Cómo que la...? Y también se hablaba de, claro, de bombas para cargarlos también, porque estos autos y algunos, no sé si todos, tienen dos conexiones. Una que es como para cargarlo en la casa, que es como una mochila, es algo más grande. Y otro era más chico, como para cargarlo por menos tiempo en una bomba. En una bomba, y creo que en la estación de Vespucio, con... Bueno, acá arriba, ahí se iba a poner una de estas. ¿Y por qué no hay que preguntar? No sé qué pasó. ¿Y por qué no hay que preguntar ahí? ¿Por don...? Por don... Don... No, don Ernesto. Recuerdo el abogado de Sao Higat, se me cayó el carnet, que sabía todo, y ahí iba a preguntar por la señora no sé cuánta. Ahí tenemos otro modelo. Mira, Mitsubishi Outlander, 26 millones de pesos, 44 gramos por kilómetro, rendimiento, este está bueno igual, 18 kilómetros, y en carretera. Pero te pasaste, claro, yo... Y lo que pasa es que hoy día está viento en la onda de ir dejando los combustibles fósiles, porque están en la onda biodiesel. Tú cachás que hay una empresa chilena que compra el aceite que hiciste para las papas fritas, sobre todo en las grandes empresas. Y ese aceite, la gente no lo debe botar al desagüe, porque contamina el agua. Entonces lo que se está haciendo es que están comprando, y a domicilio tenemos que buscar el aceite, y lo exportan, ese aceite usado a Alemania, y que lo convierte en biodiesel. ¿Qué pasa? La pregunta me hago yo, ¿por qué no llegamos a acuerdo con lo alemán y pongo en la planta campo? Y usamos el biodiesel nosotros. Hay que... Ahora, miren, están viendo las imágenes, es un autazo, y da, ojo, 57 kilómetros por litro en estado mixto. O sea, eso de verdad te ahorra, como decía el pollo, efectivamente, te gastaste tus buenas lucas, pero te ahorraba ya la larga, prograteando los años que lo utilices, bastante lucas menos en combustible. Oye, y estas son las marcas, como decías tú, más acequiles, más fáciles. Claro, dentro del lujo versus lo conozco. Porque hay unos autos de lujo, lujo, están las marcas Porsche, y otras marcas que tienen a 120 millones de pesos el auto híbrido. Oye, me acordé con lo que decía la Flavia, que hace como 15 años atrás, o un poquito más, en la Universidad Católica, yo vi el primer auto que lo estaba fabricando ahí, 100% eléctrico. El problema es que andaba ahí como, no sé, por 20 cuadras, y quedaba ahí tirado, y tenían que enchufarlo en la rodada. Pero ha evolucionado bastante. Este Toyota Camry híbrido, de 30 millones 690 lucas, tiene 113 gramos por kilómetro de emisiones, un consumo en ciudad de 31 kilómetros por litro, y mixto de 21 kilómetros por litro. Este sería, dentro de lo que hoy día les mostré, el más caro de todos. Pero para que se den cuenta, no son tan caros como decía el pollo recién, que en otras partes del mundo son demasiado inexequibles. Así que, bueno, ya lo saben, para mejorar y para ayudar a todos, vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, tu dato, yo tengo otro. Para ti que si eres especialista de la construcción o estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar, andando de los mejores. Ven a Construmar. Efectivamente, lo te pido este martes 30 de junio. La gran venta nocturna que tenemos preparada para ti, desde Arica hasta Puerto Montt. Sí, es que desde Construmar se volvieron locos con los mejores precios. Recuerda, lo esperamos este martes 30 de junio, desde las 15 horas, con cientos de productos, desde un 10% de descuento a un 70% de descuento. Todas estas ofertas son válidas con todo medio de pago. El mejoramiento del hogar, artículo de fraternidad y construcción, Construmar. Grandes productos, bajos precios, Construmar. Muy bien. Te toca, Connie. Bueno, Pollo, vamos. Te tocó. Te tocó. ¿Hace cuánto no te tocaba? Al fin. Es que es fin de semana largo. Va, perdón. El fin de semana largo me tocó. Vamos con los grandes duetos de la música. Corre, video. Luis Miguel, con China Easton, en el año 1984. ¿Se acuerdan de esta canción, el nombre? Se llama Me gusta tal como eres. Ya. Muy jovencito. 16 años tenía Luis Miguel. Y ella, bueno, ya era un poquito más grande. Ese mismo año vino China Easton al Festival de Viña. Mira, ¿te acuerdas, Pollo? Porque en el año 84 yo no nacía. Así que, bueno. Básicamente, lo que pasa es que eran anglos cantando el español para entrar en nuestros mercados. Pero aquí, claramente, estos son los intentos que hace la discográfica. Que para poder llevar a Luis Miguel a un público más adulto, recuerda que estaba tratando de dejar atrás ya las calcetineras, las adolescentes, las juntan con una mujer un poquito mayor que también es de un ambiente anglo. Entonces, ella entra al público latino a través de Luis Miguel, Luis Miguel entra al público mayor y anglo a través de China Easton. Yo, gracias a esto, entró al público oriental. Todo el mundo de allá por estar con China Easton. Esta canción es del disco Palabra de Honor. Hablen con él. ¿Quién puede hablar con él? Al público. Bueno, China Easton, que además incluso se peinaba, se corta de pelo, fue un clásico en los 80. 84, muy bien, dices tú, vino al Festival de Niña. Y dejo una gran piso. Pero también hizo... Andrea Pesa, mira. Con Luis Miguel. Cantando la misma canción. Es la única que se sabía Luis Miguel de esa época. Oye, pero Luis Miguel, acuérdense que también hizo un dúo con Céline Dion. Con la Fran Grande, incluso. También. Sí, pues. Pero también con Céline Dion, claro. La verdad que... Mira, qué joven. Joven. Jovencito, de 16 años, cabrón chico de cubillas. Kenita de la raíz se le dice, yo también hice un dúo. No, Kenita de la raíz no tiene nada que ver. Yo también hice un dúo con Luis Miguel. Vamos con el próximo. Ricky Martin y Cristina Aguilera. No, la Kenita hubiese dicho, no lo tenía que decir, pero... Oye, es un dúo. Es un dúo. Esta canción, Nobody Wants to be Lonely. ¿Se apuera? ¿Qué? Se llama, Nobody Wants to be Lonely. Se llama... Tiene como acento de Minnesota. Ya ahí. Ricky. Ricky Martin. Bueno, esta canción, en verdad, partió siendo... La cantó él en español. Y después llamó en el año 2000 a Cristina Aguilera para luego lanzarse ya al año 2001. Ahora, te insisto. Esto mucho es por conveniencia. Porque se suman los sillones de ambos. ¿Cachai? Sí. Se produce una simbiosis que se llama... O sea, repotencia. Una sinergia. Claro, que en esa época, si no me equivoco, ya estaba tratando de entrar a través incluso de Hospital General. Tenía un papel Ricky Martin, estaba tratando al mercado norteamericano, pero como actor. También con la música. ¿Recuerdan que...? Claro. Y en el fondo Cristina Aguilera ya estaba y siempre estuvo en el mercado norteamericano. Entonces, entre norteamericanos tratando al público latinoamericano y latinoamericano tratando al mercado... Exacto. Aquí hay acuerdos. Dar una fusión entre los dos. Es prestarse ropa, ¿cómo se iría hoy día? Pero son los acuerdos que hacen las grandes sellos. Y por lo general coinciden que no sea discográfico, sino sea imposible. Bueno, vamos con esta canción que a mí me encanta en lo personal. Se llama... La tortura. La tortura. La tortura. La tortura. Esta es la canción de Shakira en su álbum. Impresional. Y canción oral. ¿Se acuerdan? Bueno, ella la cantaba al principio sola, después también se unió también lo mismo Alejandro Sanz. Mira, el cuerpo de ella como lo movía, ¿te acuerdas? Sí. Estaba como una especie de grasa, ¿no? Como de... Claro. La letra de esta canción señala que ella es como la mujer que le es infiel. ¿Viste? Como que ella da todo... ¿Hace la historia? Sí, porque ella parte como llorando, cortando cebolla en el video. Después él le habla y se la engrube en una mesa y ya empieza a bailar muy sexy. En la mesa, ¿viste? Empieza a mover estas partes así. ¿Cómo? Mira, de hecho me sale igual. Miren. Sí, hay partes más parecidas. Ah, también cantáis como Shakira. Sí, viste que ella como que se tira y empieza en la mesa, empieza así. ¿Quiere irnos a la... Mira, 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 mira. Una vez me pasó eso a mí, que tenía indigestión. Los mismos ratos chijones. ¿Ves la cinturada, chiquilla? No, Shakira es... Es impresionante. ¿Tú sabes bailar como Shakira? Mucha, ojalá. ¿Cómo le bailas, Lardo? ¿Bailas bien? Qué buena es. Sí, vamos, vamos, bailemos un poco. Te voy a encantar. 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 ¿Cuál es tu especialidad en el baño? Mira, mira esta parte, es muy buena. Cuenta, cuenta. Te voy a poner a prueba. El merengue, ¿cómo te queda? Mira cómo se... Bueno, Alejandro Sanz, viene al festín de viña. Sí, 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 es verdad. Y viene con Eros Ramazotti. Ay, me encanta. ¿Y esto? GP con Wendy Zulka, la peruana Wendy Zulka. ¿Se acuerdan de la primera canción? Escuchámosla, yo no me acuerdo. Mira, escúchame. Esto es nuevo de este año, 2015. Canción Hambre, 2015, de la peruana... Escúchamela un poquito, ¿no? Un par de meses. Sí, es nuevo. Esto aplica para todos lados, ¿ah? Pues funciona en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. Esa niña era la que pedía la tetita. Sí, es la canción de la tetita. Pero ya maduró, está más grande, está más grande. ¿Y ahora qué pide? Oye, ¿en qué problema crees que estás tú? No, pero... Digo, en la canción, no sé por qué es la canción. ¿Qué pasa? Es de las nuestras, definitivamente. Esta canción es una pieza con mezclas andinas, por si ustedes se dan cuenta... De hecho, fue grabada en Bolivia como locación, Connie. Muy bien, está progresando. Tiene hip-hop y reggaetón en la canción. Ahora, vamos a quedar corto, el dueto ahí. Todos estos. No, duetos. ¿Cuál es el dueto que más te gusta? Me gusta, no, me gusta un dúo. ¿Has hecho duetos? No, el dúo. Bueno, esta canción es espectacular, ¿o no? Jennifer López con I Azalea. Se llama Buri, trasero. Buri. Buri, Buri. Esta canción causó muchas polémicas porque era como que la canción era muy... ¿Horny? Claro, muy horny y ocupaban a las canciones... O sea, ocupaban a las mujeres como objetos sexuales. ¿Y la que viene? No, ¿cómo se les ocurre? Por favor, sáquenlo. No, aquí no se hacen estas cosas. Ya no se usa. Bueno, acuérdense también que Tonka Tomicic y Javier Acevedo hicieron como... Sí, la Tonka de Jennifer López y la Acevedo de Azalea. Exacto. Yo pensé que Azalea era una marca de alpargata. ¿También? ¿También? Bueno, esta canción tuvo mucho elogio. ¿Qué es Sergiel? Yo todo lo que digo es Sergiel. Es que es verdad, es verdad, sí. Lo estaba pensando a ella también. Bueno, esta canción tuvo mucho elogio porque muchas personas dijeron que era muy divertida. Y también la letra de la canción sirve para hacer mucha coreografía. Sobre todo, a mí me encanta. ¿Qué tomamos, gente, cuando no hacemos estas cosas? Oye, pasa algo muy divertido porque ponen esta canción y al tiro las mujeres empiezan como... ¿Cómo? 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 ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué hacen? Y ahora intentan que tú estés yendo a una fiesta y empiezan a decir a las mujeres como poner ahí, ahí. Ya cocinamos la ropa al tiro. La ropa al tiro ahora. Es que es muy buena. Red, creación, mira. ¿Mira, viste? Es como... Red, creación. Es muy buena, a mí me encanta. A mí me encanta. No, si es verdad. Es cosa que se parió, se parió, se parió. Está bueno. Falto, falto. Mira, la Flavia. ¿Y qué pasa acá? La gaviota, la gaviota, la gaviota. Hasta luego no hay la mudera, Flavia. Está más grande la Flavia. Ahí falta el pollo. No. Robotizada. 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 No. No lo esperamos. Ah, ya me acordé lo que son las cámaras robotizadas. ¿Se acuerdan? No tiene alberador y que se mandan solas. Robotizada. Las cámaras robotizadas. Son las cámaras que se mandan solas. Bueno, vamos con la última. Ahí está Pedro. Ah, la cola de esta canción. Claro. Porque es tan familiar esta. Y bueno, yo vi un video. ¿Es otra versión? No, no es la versión de la TV. Aquí pasó lo que estábamos comentando. Se apotencia. Porque si bien Roland T. Que tenía su fama y su popularidad. El juntarse con Farrell Williams. Que era el hombre del momento. Y sigue siendo un exitoso cantante. Y el otro compadre que no me acuerdo cómo se llama. Que también algo aportó. El bailarín. Ah, claro. Pero ahí se fueron para arriba. Y este fue un éxito. Recuerden que hemos cuestionado. Porque se decía que era un plagio de Marvin Gaye. Una canción que se parecía enormemente. Y quedaron en discusión. Y le pagaron al final algo. Algo, a la familia. Hubo un arreglo. Sí, hubo un arreglo. Y ella se ve espectacular. Y ella además catapultó a Emily Rotakowski como el símbolo sexual que era. Mira, ahí está. Era muy buena. Ah, no hicieron. Este es original. Este es original. Buenísimo. Este es el de verdad. Nos copiaron. Este es el de verdad. Hay que decirlo. La verdad. La verdad. Qué buenísimo. Nos copiaron. Hay que decirlo. Nosotros hicimos dos días antes que ellos. Ah, mentira. Está buenísimo, la verdad. Ay, qué buenísimo. Súper jugadas las chiquillas. Tengo que decirlo. Ya, la doña quiere participar en este video en la segunda parte. Yo voy, yo voy. ¡Va! ¿Anotado? Pero sin censura. Sí, porque este fue la parte de esa postura. Funciona igual. Funciona igual con esa música. No, 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 mira. Pero funciona igual, ¿viste? Sí. ¿Pero por qué por eso? Sí, funciona igual. Oye, pero se ve muy bien. En 10 minutos creo que os falté grabar así. Funciona igual. Rafael está contando secretos del programa. No, pero sí. ¿Quién le estabas contando? Ya, cuenta. No, Gombi dijo que se ve muy bien, que salió muy bonito el video. Y yo dije, Gaya, no sabés. ¿Por qué? Lo hicimos en 10 minutos. ¿10? ¿5? Sí. Dos pasaron. Fueron dos pasaron. Y siquiera hubo director, el camarógrafo pusió en la música. Ya, muévanse, hagan algo. Ya, listo. No, pero es fácil. Oye, pero pollo, que el próximo video sea sin censura. Le hicimos 3 pasaron. No, sí, es verdad. 20 minutos a lo más. Ya, pero lo importante es destacar que Gombi quiere participar en la versión 2. Buenísimo. ¿Cuándo lo hacemos? Y dijo que ella no haría de parches. ¿Sabés cómo la veo a todos? Apechugada completamente. Ah, bueno. Como la vellosa, como la rean, como... ¿Entendés? Esa con Beautiful Leal, con la... Ah, con Chiquira. Que mueven, boquete en arto. En todo caso, le cuento toda la razón a la Connie. ¿Les gustaron los grandes duetos? Es que se le pasa que me parece que era más segunda parte. Porque hay algunos que ni recordamos. Íbamos a saltar y íbamos a decir... ¿Qué se están mirando? No, es que... Después puede seguir con los tríos. A la Connie se le queda, pinta el labial, el labial, el diente. ¿Sabes lo que pasa? Porque yo tengo los labios muy gruesos. Ah, ella con la boca, con labios gruesos. ¡Robótica! ¡Robotizado! 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 ¡No! ¡Cállese, amigo! Que hay un método. Para las mujeres que después nos pintamos... Es así. ...los labios. ¿Ese? Claro. Pintar los labios para que no se avancen los dientes. Uno tiene que agarrar el dedo limpito, no posible. ¡Jara hace lo mismo! ¡Jara no, eso está bastante contigo! ¡Jara hace lo mismo! ¡Jaja! 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 ¡Jara hizo eso de este otro día en el partido! ¡Jaja! 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 ¿Y sirve el dedo de otro? Sí, porque tiene que ser más grueso. Siempre que esté limpito, sirve. Porque mi dedo es muy delgado, entonces préstamente... ¡Jaja! 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 ¿Para dónde lo fuimos? ¿También? Flavia hiperlaxo. Sí, yo sé. La madre le pone los pies en los hombros. Sí, sí. Sí, sí. La he visto. La he visto de contorcionista. ¿La has visto de contorcionista? ¿Están promiscuos en el reality? No. Estábamos muchas horas juntas ahí adentro. ¿Qué íbamos a hacer? Ok. Les comento que nos vamos a una breve pausa comercial. El regreso. Vamos a hablar de televisión, pero formatos que nunca fallan. O actos que nunca fallan en el programa de televisión y levantan el rating. Por ejemplo, hipnotizadores. Isa Negro también. Trucos de magia. Los reality. El nudismo. Todo lo que funciona la TV a la vuelta de la pausa comercial. No te lo pueden perder. Está bueno. Ya nos vemos. Muy bien. Estamos de regreso. Bueno, antes de ir a la pausa estábamos comentando. Cuando alguien quiere hacer un programa de televisión dice hay que poner estos elementos y este otro porque se sabe que funciona. Sube el rating, bla, bla, bla. Pero es por época. Es por... No sé. Es por moda también. Por tendencia. Los que siempre marcan son los hipnotizadores. ¿Y por qué? Porque genera un morbo. ¿Será cierto? ¿Irá a funcionar? ¿Resultará o no? Desde la época acá. ¿Te acuerdas? Tony Camo. Sí. ¿Qué bien? Tony Camo venía por un día y después se quedaba tres meses. En este caso, mira, se hace un espectáculo. Oye, ¿qué está haciendo? En los sets de televisión, los hipnotizadores... ¿Por qué? ¿Dónde está el show? Logran que hagan cosas que no harían. Claro. Ridícula. Me recuerdo que el más recordado es cuando... La cebolla es... De Salorreyes. De Salorreyes. Se comía una cebolla en vivo. Y después dijo, no, yo lo hice para prestarle ropa al hipnotizador. ¿Tú creías en esto? Yo sí creo. Yo creo que hay gente que tiene sensibilidad a ser hipnotizada. Les conté que me hipnotizaron una vez el hijo de Tuzán. Del pelado que ya está fallecido, que hipnotizó a la Cecilia Boloco acá. Ahí está Tony Camo, perdón. ¿Y ahí? El hijo me hipnotizó a mí en... Pero no para la tele. No, no, no para la tele, pero para un evento grande. Habían muchas personas. Y me sacó de improviso. Yo de verdad no estaba preparado. Y me hipnotizó de verdad. Yo recuerdo perfecto que yo lo seguía escuchando. Le seguía escuchando. Pero yo estaba consciente. No tenías tu voluntad. Pero de alguna forma, solo lo escuchaba él. ¿Me explico? No escuchaba los gritos de las personas y todo. ¿Y qué es lo que me hizo? Me puso entre dos sillas, apoyado desde acá. No, estoy hablando en serio, pues Memo. Hablando de la nuca. Me apoyó en la nuca y me apoyó en los pies. Te puso en dos sillas. Tieso. Tieso. Y el tipo se me paró encima. Ah. Se me paró encima. Tan duro como tabla, por lo tanto, aguanta eso. Claro, me mantuvo duro como tabla y se me paró encima. Y yo de verdad, claro, lo único que sentía era su voz que me decía el tipo. Ponte duro. Ponte firme. Dale más duro. Más duro. Ahora entiendo el trauma. Más duro. Más duro. Más duro. De ahí que no se pone piezo. Y de ahí, que es una buena técnica para auto-hipnotizar. No, lo que pasa es que la hipnosis, escúchame. La hipnosis se usa como terapia para que la gente deje fumar, para que deje atrás de algún trauma. Pero como show televisivo, es más complejo porque en el fondo puede pasar algo que no esté dentro del control. ¿Te fijas? Ahí está. Ahí está. El hecho hablamos. Cuando... Porque se hace un trabajo previo. Sí. Él sabe qué personas, empieza a conversar con cada uno y los pre-hipnotiza. Cosa que después, cuando están en el espectáculo, en el show televisivo, sea más fácil con un click, agarrar onda y tenerlo. Y ahí estudian las personas que son más susceptibles, más vulnerables. Ahí se está comiendo la cebolla. Hice un programa de César Antonio Santi, donde... Oh, qué miedo. Que era más un simbolismo, porque él era de la música cebolla, ¿no? Música popular. Entonces, sale donde dice la cebolla. Súper entretenido. Le dice una manzana. Se la come una cebolla. Después hubo una polémica, pues él dijo que no, que lo hizo. Lo admitió. Pero es muy cierto, perdón. Que las personas que son hipnotizables es porque ellas quieren aportar y quieren ser hipnotizadas. Eso es lo que básicamente evalúan los hipnotizadores. ¿A ti no te han hipnotizado? No, supongo. ¿Nunca sentiste que un hombre... Ay, sí, que la mirada te hipnotizó. No, yo he hipnotizado. Ah, bueno. Bueno, ¿y te han hecho un truco de magia? Sí. Te dijeron, está, no está. Te dijeron, te dijeron. Te dijeron, te dijeron. Te dijeron, te dijeron. Porque también en la televisión funciona. Te dijeron, en la varita. Los trucos de magia ahí estaban cuando dejaron tieso a Pedro. Sí. Bueno, lo mismo me hicieron a mí. Bueno, los trucos de magia nunca están de más... Así estaba rubio. Ahora, recuerden que esto era un show completamente atractivo en la televisión hasta que apareció el mago enmascarado que funó gran parte de los trucos y se convirtió en un programa aparte que se basaba... Ahí está. Ahí está. Básicamente en poner a, no sé, al conocimiento del público cómo se lograban los trucos. O sea, la magia es ilusión, ¿no? Eso, la palabra lo dice. Magia, truco. Magia. Y este mago que fue muy criticado, muy vilependiado. Y salía con un antifaz porque le querían puro sacar la cresta porque estaba ganando el negocio de la manga de magos que hacían cosas en la televisión. ¿Por eso salía enmascarado? Porque si no... Yo hago magia. ¿Te hago el truco? Después. Yo hago magia a los cuatro. Entre los cuatro o cinco de cada mes hago magia. Nunca más hubo espectáculos de magia en televisión, después de la magia. No, el pollo sigue haciendo alguna... Invita a almorzar el pollo. No, pero espete, ¿le hago el truco? Sí. Invita a almorzar el pollo. ¿Te puede ser magia? Sí. ¿A lo de la silla o lo de...? Lo hago solo, ¿te acuerdas? ¿La de la silla? El de... Ah, el de la silla. El del dedito. El del dedito. Sí, pues tú me hiciste la del dedito. Tú me hiciste la del dedito. ¿Te hice el truco con el dedito? Sí, pues tú me hiciste el truco. Y hagamos el truco con el dedito con la Domi. Hagamos el truco con la Domi. Pero no tiene nada que ver con lo de Jara. Domi. No, vente por acá. Ven, ven, Domi. Domi. Me dejaba explicar. El dedo de Jara. No, siento. No pasa nada. No, primero que nada hay que explicar que hay que hacer la primera cosa. No, por favor, tú acá. Tú acá, detrás de la rodilla. Y yo. Tú así, igual. Tú en cada axila, cada una, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a probar primero si podemos levantarla así de manera natural y espontánea haciendo fuerza. Ya. Si podemos levantarla a Domi. ¿Qué pesa? 51. No, 61. Bueno, te está dando rojo. Ya, vamos. Veamos si la podemos levantar ahí. Ay, no. Abre un poquito la... Permiso. La lita. 1, 2, 3. No, no muevo. No, no se puede. Ya, vamos ahora con los trucos de magia. Por favor, las manos en la cabeza. Vamos. Concentración. Vamos. Empujemos, empujemos fuerte. Ya. Ay, pero esto me va a doler. No. Vamos. Ahora sí. El truco. Vamos, el truco. Ya. 1, 2, 3. ¡No! ¡No! ¡Qué delgada! No le sentí nada increíble. ¡Es increíble! Me voy a Las Vegas. Me voy a las Vegas a ver este truco. Siempre funciona. Me sentí como levitando. Se pasó. Nunca me ha fallado. Con eso he levantado varias. Espérate, pollo. Te lo voy a llegar a creer porque... Espérate, espérate. La gente en la casa no cree nada, pero yo... Es verdad. No la creía y de verdad... ¿Qué cresta pasa? Porque es verdad. El poder de la mente. El poder de la mente. No. El poder de la mente permite levantar muchas cosas. Ojo que me hicieron... O sea, que a veces no se levantaban al porrato. Espérate. Me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí también. ¡Oh! ¡Oh! Penny siempre tiene que ser con cuatro. ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? No, con cuatro. No puede ser con una. ¿Pollo funciona con todo? ¿Cómo con una? O sea, si por ejemplo... Los misterios del poder de la mente. Bueno, otro truco, pero no es más bien truco, sino es un formato. Yo he hecho marca con los dos. Son los programas de concurso. Justo eligieron este. Mira, pero en el hielo y en bikini. No. Aquí funcionan los equipos creativos de televisión. Algunos de estos concursos se compran. Hay verdaderas factorías o empresas que se dedican a inventar cada vez más rebuscadas formas de entretener al público en estos concursos. ¡Qué dolor! ¿Se acuerdan? Las Panicats de Brasil. En fin, acá también. Perdóname, pero los rallies que ustedes participaron también tienen concursos o pruebas que se les conocen. Pues son estos. Son de obstáculos, de habilidades, de velocidad, de resistencia. Y en algunos, claro, rayan en la onda del ridículo, ¿no? Ojalá que pase algo y hagan locos. Claro, de lo impredecible, claro. Estos son concursos que provocan risa. Más que provocar en habilidad es ver como el tipo cae... ¡Ay, ay! ¿Qué está grabando? ¡Qué está grabando! 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 Pelando las bananas. El tipo era capaz... Es un programa como de talento. El tipo tenía la habilidad de pelar la banana con los cachetes, con las narcas, con los con los cachetes. Un programa de talentos. ¡Re-creación! ¡Re-creación! ¡Mira! ¡No puede! ¡No puede! Hay que tener un poquito... Otro programa de concurso de talentos que es conocido. ¡Mira lo que hace! El hípico traga fuego. Y el traga sable. Ah, no. El traga sable también es conocido. Pero mira, este gallo falló. ¡Se quemó! ¡Se quemó, mira! ¡No, mierda! ¡Se quemó, se quemó! ¡Es Tiago! ¿A quién no le ha pasado? El Tiago. Yo tengo un amigo que tiene eso en la boca permanentemente. ¿Los fuegos? ¿Los fuegos? Sí, tiene llamas. No se puede creer. Bueno, pero la cosa es que... Estos son los programas en vivo. Mira. Los programas de concurso. Él tiene que cantar y lo están tocando así estas partes privadas. No puede desafinar. Mientras le manipulan el... Ah, no, eso está buenísimo. O sea, la niña lo estimula, pero él debe cantar afinalito. No puede perder el tono de la canción. Si desafina, pierde. Un programa de concurso japonés. Estamos hablando de formatos de televisión. Y estos de karaoke son muy de Japón. Y han llegado a Chile, claro, suavizados. Pero aquí en un programa, a alguien que fue a Junior Playboy le tocó leerle el foto a alguien porque estaba en esa pieza oscura. Entonces se adaptan los programas. Algunos causan escándalo y rechazo porque son pasados. Y otros que dicen, no, es solo humor y es solo pasada. Los programas de concurso también son formatos que se instalan siempre en la televisión. Bueno, y lo que es también hoy día un recurso, porque los tiempos cambiaron y la gente tolera más este tipo de presencia del desnudo. Es un programa donde se casan en bolas, hacen programas de supervivencia, piluchos. En fin, hay de todo. Es el Dating Naked. Se hacen cita con personas que nunca has visto, pero tienen que estar los dos desnudos. Buenísimo. O sea, se parte por el final. Depende de la persona. También hay otro que es los pretendentes desnudos que son como Adán y Eva. Sí. Y los ponen en lugares paradisíacos, cosas así, a encontrarse. Básicamente son pruebas sociológicas, ¿no? De comportamiento. No, pero yo creo que la incomodidad son los primeros minutos. No sé, el primer día de repente. Pero ya después te acostumbras y el otro también está desnudo. Probemos. Entonces estar como en iguales condiciones. Y ahí está bueno porque ya viste el paquete. Ahora vamos a ver qué hay. ¿Cómo se comporta? ¿Qué tal? Ah, el cristal literal. No, me refiero al paquete completo. Ah, sí. ¿Entendés? Como a la percha. Sí, sí, sí. Entonces hay que indagrar qué hay adentro de esa percha, de esa persona. ¿Qué tiene para dar? Es verdad. Todo se hace el desnudo. La entrega información, las noticias, el informe del tiempo. En fin, Naked News. Hay un montón de formatos de desnudos. ¿Qué? Vamos a la pausa. Te tengo algo más a la vuelta del corte. ¡No! 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 De acuerdo. ¿Ya? Perdón. Sí, estamos de regreso. Esto es Talk Show. No, estaba hablando de los formatos televisivos exitosos. O las ideas que se imperan para que el rating se dispare. Por supuesto, siempre y no falla es el humor. Tenemos un compacto de programas de humor. Latinoamericano y de todas partes. Mira. Esto es el Bienvenido Famoso. ¿Se acuerdan que tú ya lo comentabas? Es un programa con gags, con sketch. Y con cámara indiscreta alguna. Este caballero haciendo el chiste. Mira. Está excavando y mira lo que logras. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a meter la mano? ¡No! ¡No! Claramente un sketch. ¡Magia! Programas de humor. Nunca fallan. Son cíclicos. Franchella. Ponle a Franchella. Con la nena. Un clásico de la televisión argentina. Un clásico de la televisión inglesa. Un clásico. Un programa de humor más bien absurdo. Mizarro. Extraño. Un clásico de la televisión argentina. Ajá. Pero estamos hablando... Ustedes lo ven así porque era de los 60, 70. No. Don't give me that you snorty face even. Una real escuela de humor. Hola. 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 Satu Terenglai. Este es una parodia de los programas de policiales de español. Este es Vaya Semanita de España. Perfecto. Bienvenido al mundo de las empresas del trabajo temporal. Este estuvo 10 años al aire entre el 2003 y el 2013. 10 años en harto tiempo en la tele. Formatos de humor, de programas de humor exitosos. Y vamos a ir al clásico de clásicos. Me imagino. ¿Lo tenemos? ¿No llega? Estamos viendo harto de cada uno. ¿Cuál es? Benny Hill. ¿Quién marchó? Benny Hill. ¿Ese? Ese, por mi esperadito. Benny Hill. Es un clásico. Ya. ¿No te pedimos? Gracias. Qué bueno que vimos harto de cada uno de los programas. Me quedó súper claro. ¿Cómo eran? Sí, pues. Esto se llama pupurrí. Sí. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Mañana martes. Chao. Chao.